totalmente agradecido de dios y de ustedes y así como vieron en el título queremos comentar la noticia de que jan alain rodríguez junto a un equipo de fiscales de la procuraduría general de la república serán los encargados de perseguir los posibles delitos electorales en los próximos comicios de febrero suscríbete activa las notificaciones para que estés pendiente de todo el contenido que generamos y sin más pasemos a la noticia con jan alain rodríguez como encargado de perseguir los posibles delitos electorales en las próximas elecciones no esperemos buenos resultados con el descrédito que hoy cuentan la junta central electoral y la procuraduría de manera individual ahora juntas son para confiar aún menos teniendo a jan alain en casos recientes en lo que todos saben que ha obedecido a su jefe danilo medina y hemos visto cuáles han sido los resultados y también los casos que el ciudadano dominicano ha esperado contundente respuesta de parte de la procuraduría y no hemos tenido que quedar con las ansias y nada más luego de que viéramos cómo archivaron el caso de andy da juarre una figura clave en el caso de punta catalina y odebrecht todo con la finalidad de proteger a unos cuantos compañeros jefe y amigos que podemos esperar teniéndolo como encargado de perseguir el delito electoral en las próximas elecciones en verdad como hemos dicho en comentarios anteriores el fraude está montado para las próximas elecciones de febrero y de mayo el pld tiene a la junta central electoral ahora tiene a la procuraduría general y los recursos del estado que sabemos que lo gastan sin temor a ser perseguido sin temor a consecuencia teniendo todos estos puntos a favor ya sabemos cuál será el norte de las próximas elecciones estos puntos que mencionamos recientemente cumplen todos los requisitos para hacer lo que quieran y cuánto quieran en este próximo torneo electoral el trabajo por el cual el procurador que tenemos se ha caracterizado es por garantizar la impunidad y los más claros ejemplos son el caso de la obisoe el caso de la omza el caso de odebrecht el caso punta catalina el de corde y otros más que ustedes ya saben en los comentarios de este vídeo pueden dejármelo si se me escapó algún caso entonces perteneciendo al partido de la liberación dominicana como un militante activo partido que tiene sus candidatos en el juego cree usted que jan alain como órgano persecutor de posibles fraudes perseguirá a los suyos claro que no además nos atrevemos a irnos más allá todo esto es parte del plan o de un plan que el pld con su presidente a la cabeza danilo medina es ha orquestado con la finalidad de asegurarse en el poder porque de no ser así entonces si tendrían serios problemas con la justicia y como hemos dicho anteriormente el único que le pudo asegurar inmunidad a danilo medina es gonzalo castillo ya que favor con favor se paga déjanos saber cuál es tu opinión al respecto ya que tendremos a un jan alain rodríguez como órgano persecutor de posibles fraudes electorales en los comicios próximos te invitamos a suscribirte y a activar las notificaciones para que estés pendiente de todo el contenido que generamos y sin más será pues hasta la próxima